A los empresarios de las ciudades y del agro, les reafirmamos nuestro compromiso de garantizarles seguridad jurídica, seguridad financiera y seguridad cambiaria. Y con el combate intenso a las redes de extorsión, vamos a ofrecer más confianza a los inversionistas internos y externos. Estamos listos para eso. Salvador y Oscar, adelante.